Arrancó hace un mes más o menos, durante todo mayo. Mi mujer simplemente fue a una consulta, porque ella tenía tránsito lento. Fue a una gastroenteróloga, la gastroenteróloga, entre todos los estudios que le hizo, le hizo una colonoscopía. Y en la colonoscopía le encontraron un pólipo de 2 centímetros. En esa misma intervención le trataron de sacárselo, no pudieron, y bueno, ella nos derivó a un cirujano. El cirujano enseguida nos dijo que había que operar, que era lo mejor, que había que ser agresivo. Y bueno, nosotros tratamos de ver que no había ningún tipo de otro tratamiento, quimioterapia, tratar de hacer de vuelta la colonoscopía, tratar de sacarlo, algo que no sea tan invasivo. Pero bueno, él nos dijo que no, que había que hacer agresivo, había que sacar parte del colon. Y que también le pregunté si no era necesario esperar la biopsia, para saber realmente si era algo cancerígeno. Me dijo que no, que había que actuar con mucha agresividad, porque era peor, si no, para después. Y bueno, nos dio directamente una fecha de operación, que era una semana después de lo que nosotros lo habíamos visto. Se actuó rapidísimo, y bueno, la operó, el lunes 15 la operó. Aparentemente salió todo bien, estuvo cuatro días en terapia. Aparentemente evolucionó bien, yo la iba a ver, estaba bien. Estuvo tres días más, barra cuatro, en sala común, yo también la vi. El médico nos dijo que empiece a caminar, que empiece a andar, que ya tenía que hacer bañarse, andar para todos lados, porque ya estaba mejor. Y el lunes 22 le dan el alta, a las 3 de la tarde. Yo no sé qué estudios le dieron para darle el alta, porque yo casi no lo vi al médico. Fui a buscarla, la cargué para que no hiciera fuerza igual a ella. La llevé a mi casa, la tuve, ella estaba muy débil, muy dolorida. Nosotros pensábamos que era porque, bueno, le habían sacado el suero, y era normal de que estuviera tan dolorida. Pero pasaban las horas y el dolor no se le iba. Tomó los calmantes que el médico le recetó, el médico le recetó unos calmantes y unos antibióticos. No surtían efecto. A la noche cada vez estaba peor y, bueno, ella se quedaba dormida por momentos, pero después se desventaba y tenía mucho dolor. Alrededor de las 2 de la mañana preparé todo y nos fuimos a la guardia. 2, 3 de la mañana llegamos a la guardia del fueguino. Alrededor de las 10 de la mañana le hicieron una tomografía, creo que fue, o una resonancia, no recuerdo. Y ahí nos dijo, él me dijo, literalmente, la operación está bien. Me dice, pero tu mujer tiene líquido en los pulmones. Tiene líquido en los pulmones, parece que tiene una neumonía. Le dije, ¿cómo puede ser, doctor, que le haya tenido esto hace unas horas? Se fue de acá. Me dijo que, bueno, que puede ser una infección intrapolitalaria. Bueno, ya ahí ya empezó a dudar, a pensar que había pasado. ¿Cómo podía ser que le haya dado en esas condiciones el alta? Me dijo que no preocupe, que iban a darle toda la atención, que iban a pasar la terapia intensiva. Esto fue a las 10, 11 de la mañana. Pasaban las horas y no la pasaban, insistí a los enfermeros, a todos los que les venían a ver. Y me decían que no había cama, no había, que había que esperar. A la una de la tarde, él aparece de vuelta, a una barra dos. Me dijo que se estaba yendo, se estaba yendo del sanatorio. Y que él había visto otro estudio de sangre, aparentemente, que decía que tenía pancreatitis también. De vuelta, le pregunté, ¿cómo puede ser? A mi mujer le sacaron un montón de veces sangre. Y le dieron el alta en esa condición. El médico de terapia me dijo, tu mujer, para mí, tiene una infección grave. Yo le dije, el médico me dijo otra cosa. Me dijo que tenía neumonía y que tiene líquido. Sí, me dice, tiene líquido en los pulmones, pero además tiene una infección grave. Me dice, tiene materia fecal en lo que ella tenía, que era para juntar acá con un drenaje. Y tiene muchos síntomas que dicen que es una infección grave. Yo ya llamé al cirujano de ella, que venga, que se haga cargo, y que decía, ¿qué va a hacer? Me quedé esperando. Y como a las 7 y 45 me llamaron, que la iban a explorar de vuelta. Eso es lo único que me dijeron. A las 10 y 45, casi dos horas después, no, tres horas después, salió de la cirugía. Nunca me dijeron qué le hicieron. Solo me dijeron que había salido ya con pronóstico reservada o descompensado o algo así. No había salido bien. Que me quede atento. Entonces fui a buscar a mi suegra, me quedé ahí, preparé a mis hijos, y a la una de la mañana me llaman de que había tenido un paro cardíaco, que estaba desmejorado, que estaba mal. Fui, me fui con mi suegra, nos quedamos afuera, le pregunté qué había pasado. No sé quién fue que me dijo que la habían explorado y que el colon, lo que ellos habían unido en la primera operación, se había abierto. Y bueno, eso había aparentemente provocado. Nunca me explicaron bien qué pasó. Estuvo que esperar, estuvo dos horas peleándola, montón de paro cardíaco o más, y a las tres de la mañana mi mujer falleció. Mi mujer falleció, después de pelearla un montón, de sufrir todo un día. Y recién a esa hora me dijeron qué es lo que había pasado. Y nunca me explicaron bien. El cirujano solamente me dijo, no sé por qué se abrió la herida, y se fue, y nunca más lo vi. No dio más la cara, se fue. Y bueno, yo fui ahí nomás, hice la denuncia. Y bueno, actuaron. En un principio yo entendí, pero nunca pude ver bien qué hicieron. No sé qué se hizo, qué no. Yo estoy con mi abogada ahora, esperando saber qué se hizo realmente en la causa. Y esperando ampliar la denuncia. Para mí es muy doloroso estar acá, estar hablando. Realmente no quería hacer esto. ¿Quién es el médico que la operó? El médico es Goy Cochea. Pero yo quiero ampliar la denuncia. Quiero que todos los médicos que atendieron a mi mujer, todos los enfermeros, todo el que atendió a mi mujer, declare y que diga qué hizo. ¿Qué hizo? Porque no fue una sola cosa. Fue un suceso de cosas. Nadie se dio cuenta que tenía a mi mujer, y no la vio una persona. La vieron un montón de personas. Eso es lo que quiero. Nosotros tenemos cuatro hijos. Mi hijo más chiquito, tiene tres años, cumplió hace poco cuatro. Me pide todos los días por su mamá. No sé qué decirle. Mis hijos más grandes me preguntan qué pasó. Y yo no sé qué responder. Yo quiero saber qué le pasó a mi mujer. Y que si alguien hizo algo mal, no tenga que pagar o tenga una consecuencia. Es increíble lo que pasa en esta ciudad. Que fallecen todos los días personas y no pasa nada. Es increíble. Lamentablemente yo no quería salir en los medios. Imagínense que yo tengo un hijo, tenemos hijos de 22 años, de 15, de 8. Ellos ven los medios. Ellos los ven, les duele, recuerdan todo. Es algo muy traumático para nosotros. Nunca, no pude nunca contarles bien, bien todo lo que pasó. Y estar acá y contárselo y que todos estén así. No es fácil. Pero bueno, quiero también que todos sepan lo que me pasó. Y que realmente los profesionales de la salud se esmeren un poco más. Porque yo creo que si se hubieran esmerado, si se hubieran hecho más estudios, si realmente se hubieran ocupado de lo que le pasó a mi mujer, estaría viva. Gracias. 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 Gracias.